Son las seis de la mañana y cincuenta y un minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y continuando con más información, pues como estábamos hablando de los diputados que están preocupados por la situación que está presentando en Enelar, Andrés Morales Sanzola también se pronunció y dijo que se tiene que llevar a control político a la empresa Energía debido a que hay muchas cosas que se tienen que aclarar, hay muchas cosas que el gerente parece una rueda suelta, no le da información a los diputados de lo que se está haciendo allí y que estos recursos del IAR tenía que entregar una información y que también este cobro del apoyo al departamento de La Guajira se tenía que informar a los diputados porque ellos son los coadministradores del departamento de Arauca y es que uno a veces le da como, o sea, si los funcionarios no le rinden informe a la asamblea que son los coadministradores, entonces, ¿quién le va a rendir informe a la comunidad o al pueblo araucano? Entonces, esta es una situación que está preocupando la empresa, parece una rueda suelta del gobierno departamental y ojalá que Marcos Somoza cumpla con lo que dijo, que dijo que si las cosas están haciendo mal en Enelar, le iba a solicitar la cabeza del gerente de Enelar a el gobernador del departamento de Arauca, pero ya, esto es como llorar sobre la leche derramada porque ya estamos para que finalice este gobierno dos meses y medio prácticamente. Entonces, uno no ve por qué se toman estas decisiones a última hora, a últimos o faltando ya pocos días para terminar un gobierno que la verdad, si ellos fueran tomados las acciones cuando se nombró que empezó a hacer las cosas mal con la denuncia que hizo y que, pues, no sabemos qué pasó con esta denuncia de los funcionarios que compraron energía sin ser aprobado por todo el comité, pero bueno, eso es lo que pasa en nuestra Arauca. Andrés Morales Sanzola también habla esta hora de la mañana en la agenda informativa. Es importante reemplazar ese tema, esas políticas del gobierno nacional, cabeza del presidente de los Estados Unidos, que es de CIVA para el departamento de Arauca. Es de CIVA en la medida en que hoy el departamento, pues, atravesa una crisis económica, social, pues eso no lo podemos desconocer. Entonces, sí somos conscientes de que existen el riesgo, pero la pregunta a la cual yo quiero enfocarme, y es lo que la preocupación no solamente de los diputados, sino de toda la población alocada, es que tenemos que ser conscientes de que en la Corte Constitucional existe un proceso donde ya se dio o ya falló, es inexecible, algunos aspectos con la cual se basan para hacer este decreto que es la emergencia social, el mes de julio, julio, julio. Entonces, ¿qué pasa? Al recaudar esos recursos, y si realmente es culpado por la Corte Constitucional, ¿qué está este decreto? ¿Cómo se va a desprender ese dinero a los usuarios que ya han organizado sus pagos? La etapa de la empresa, y es hasta la metodología, porque ustedes lo dijeron, tenemos que empezar a asumir qué nos responde. O hasta el Ministerio de Hacienda, que tiene que ver un poco con respecto a ello. Entonces, ¿ve cómo los abogados que van a realizar este pago, si llegado en casa, se tumba eso, ¿cómo va a ser el dinero obligado al usuario? ¿Quién fue el que pagó, o el que pagó en su momento, por estos meses, ese impuesto para el Departamento de la Guajira? No sé, mi felicidad diputada, es también preocupante en que el Departamento esté parado, por no haber logrado una votación aceptable para que Gustavo Pérez fuera hoy presidente, pues lamentablemente seguimos a muchos políticos acompañándolos, y pues que hoy no han manifestado nada, un rechazo contra este decreto que han decidido para el municipio de la Guajira. Bueno, ahí estaba el diputado del Departamento de Arauca, Andrés Morales Anzola, y la verdad que esto preocupa esta situación.